Hello guys, how are you today? Welcome back to another English lesson. My name is Kike Rodríguez. In today's video, I'm going to do whatever I have to do to help you learn English and to help you understand English. En el video de hoy voy a enseñarles, más bien voy a hacer lo que tenga que hacer para que ustedes aprendan inglés y que ustedes entiendan el inglés. Aquí tenemos un cuadro con todos los pronombres, con todos los pronoms. Tenemos subject pronouns, object pronouns, positive adjectives, positive pronouns and reflexive pronouns. Y aquí tenemos todas las personas. First person, second person, third person, first person for plural, second person and third person. Ok. Quizás los que más conoces son estos y alguno que otro de estos se te cuela por tu mente. Pero es muy importante que si quieres copiar todo el cuadro de tu cuaderno y hagas los ejemplos que te voy a presentar acá. Son unos excelentes ejemplos que nos van a ayudar a usar todos estos pronombres. Son bastante útiles. Vamos a comenzar. Tenemos the subject pronouns. Los conocemos en español como los pronombres personales. Subject pronouns. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you and they. Acá tenemos los object pronouns como me, you, him, her, it, us, you and them. Bueno. Estos ya los conocemos, pero vas a decir dónde se usan los object pronouns. Son pronombres objetos. Ahorita te voy a decir dónde se usan cada uno de ellos. Positive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. Positive pronouns. My, yours, his, hers. Aquí no se usa para it. Ours, yours, yours and theirs. Y por último, reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself. Ourselves, yourselves and themselves. Bueno. Vamos a, ahora sí, a usarlos. A través de estos enunciados te va a quedar bastante claro. Te lo garantizo. Tenemos un ejemplo con un subject pronoun. O sea, los subject pronouns representan personas. Por ejemplo, Paco. Paco es he. Paco wants that ball. Paco quiere ese balón. Pero si no quiero decir Paco, digo he. Y aquí escribiría he wants that ball. En este caso yo tengo un ejemplo con I. I want that ball. Quiero ese balón. ¿Sí? I want that ball. Quiero ese balón. Aquí tenemos el uso con el object pronoun. Con el subject pronoun. Give it to me. Aquí tenemos un object pronoun. O un pronombre objeto. Give it. Dar eso a mí. Dámelo. Que me des qué? El balón. I want that ball. Give it to me. Give it to me. Los pronombres objeto, todos estos, se usan para indicar una acción sobre una persona. ¿Sí? En este caso, give it to me, dámelo. Podría poner give it to him. Dáselo a él. Give it to her. Y así sucesivamente. Dáselo a ella. Después tenemos this is my lesson. Esta es mi clase. My. Aquí tenemos un positive adjective. Mi clase. My class. My marker. Mi marcador. My whiteboard. Mi pizarrón. ¿Sí? Ok. Eh. Y lo mismo sucede para your. Por ejemplo, your marker. His marker. El marcador de él. Her marker. El marcador de ella. Y así sucesivamente. Después tenemos the lesson is mine. La lex. La clase. No lección, sino la clase. ¿Sí? La clase es mía. The marker is mine. El marcador es mío. Y podría decir this marker is yours. Es tuyo. This marker is his. Es de él. This marker is hers. De ella. Y así sucesivamente. Y por último tenemos reflexive pronouns. Como myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Estos se usan para... Son reflexivos. Para hablar sobre nosotros mismos. O para reflexionar sobre una acción que hacemos nosotros mismos. Que se hace por uno mismo. Por ejemplo. When you're talking to yourself. Cuando estás hablando contigo mismo. ¿Sí? Aquí podría decir when he, en lugar de you're, podría decir when he's, esto es he is. When he's talking to, fíjate bien, he, to himself, para sí mismo, para él mismo. Y aquí borro yourself. Entonces tenemos que decir quién está haciendo esa acción para sí mismo. When he's talking to himself. O podría ser when she, aquí. When she's talking to, pero le cambiamos himself a herself. Y esto es bastante fácil. Así se usa. Este fragmento es una canción de Guns N' Roses que a mí me gusta muchísimo. Te la voy a cantar. Dice... When I'm talking to myself and nobody's home. You can fool yourself and you can be in this world alone. Bueno, nada más que aquí es I, when I'm talking. Borramos y lo mandamos a su posición original. When I'm talking to myself and nobody's home. Cuando estoy hablando conmigo mismo y no hay nadie en casa. You can fool yourself. Tú puedes engañarte. You can be in this world alone. ¿Viniste a este mundo solo? Y luego dice... So nobody ever told you, baby. How it was gonna be. Dice... So nobody ever told you, baby. So, entonces, nobody. Nadie. Ever. Ever significa alguna vez. Told you. Baby. Alguna vez te dijo, bebé. Entonces, nadie alguna vez te dijo, bebé. How it was gonna be. Y cómo iba a ser. O sea, cómo esta situación iba a ser. Ok. Es solamente un fragmento de Gums and Roses. Entonces, a través de estos recuadros, podríamos cambiar y usar todos estos pronombres. Vamos a seleccionar, por ejemplo, me gusta, she. Ok. Vamos a usar todos estos, she. Vamos a usar her, her, hers y herself. Ok. I want that ball. Vamos a borrar, I. Y aquí nos queda, she. Pero como es presente simple, afirmativo, el verbo lleva una S. She wants that ball. Ella quiere ese balón. Give it to. Give it to her. Dáselo a ella. Give it to her. This is la clase de ella. This is her lesson. The last one is hers. Possessive adjective. Perdón. Possessive pronoun. The last one is hers. Aquí. La clase es de ella. Borramos y colocamos hers. Y por último, el reflexive pronoun. Aquí tenemos when y vamos a colocar she. When she is. She, más verbo to be, when she is. Cuando ella está hablando consigo misma. To herself. When she is talking to herself and nobody is home. You can fool yourself. Vamos a decir. Ella puede engañarse a sí misma. She can fool. She can fool herself. Aquí. Y vamos a cambiarle. You came in this world alone. Aunque si no sea la de la letra original. Vamos a decirle. She. She came in this world alone. Ella vino a este mundo sola. Bueno amigos. Esto ha sido todo por ahora. Todos los pronoms o pronombres. Comparte este video. Dale un like si te gustó. Para ayudarte. To help you. To help you understand more English. Para ayudarte a entender más el inglés. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.